¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Feliz día! Yo soy Miss Joan y la clase de hoy es educación física ¡Bienvenidos a clases! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegó la hora de despedirnos amiguitos La clase ha finalizado, nos vemos mañana Goodbye, bye See you tomorrow Goodbye, goodbye Mamita, papito responsable, por favor recuerda revisar la rutina académica que ahí están las actividades diarias que le mandamos a nuestros niños Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!